¡Fuerte! Sembrar el miedo sin ver tus pies Guiar tu anhelo hacia donde estoy la idea viva que salvará la fe inocente en la humanidad ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Sangre de tu cuerpo! ¡Sanir... Un sueco ¡Tentyera! ¡Recuerdas! Rital surplancer Ritag, corra fuerte Rital surplancer Ritag corra fuerte Rital surplancer Ni tan que comer a tu te Ni tan sujez de marchar Ni tan que comer a tu te Somos, somos Lo que hacemos Para cambiar Lo que somos Con pasos lentos Camina quien Mide su mundo Para crecer Con pasos lentos Se elevará La nueva era En la humanidad Fuertes errores Sangra de tu cuerpo Salir será que Sentirán recuerdos Ni tan sujez de marchar Ni tan que comer a tu te Ni tan sujez de marchar Ni tan que comer a tu te Ni tan sujez de marchar Ni tan que comer a tu te Ni tan sujez de marchar Ni tan que comer a tu te Somos, somos Lo que hacemos Para cambiar Lo que somos Gracias por ver el video